hola mi linda gente muy buenos días como se encuentran hoy esta mañana miren que creen a donde estamos nosotras saluda prima hola buenos días como amanecieron espero que hayan amanecido bien que vosotros también hay contentos porque llovió ya está lloviendo en juncos ya con la noche fueron dos días y también hay aluvianos ya está bueno pues estamos aquí esperando el autobús hoy este día no voy a manejar que vamos a visita médica para allá para tierra caliente para allá para la ciudad altamirano que es la frescura más grande que hay allá y vamos para allá no sabemos a qué horas estés regresemos pero bueno hoy estamos aquí como siempre en mi prima haciéndeme haciéndeme compañía gracias gracias por acompañarme chula para allá porque de verdad que sola no me gusta y nos vamos a ir en el autobús pasajero porque está la carretera en construcción la están renovando y este y entonces tiene mucha piedra suelta la otra vez este que fuimos nombre una cosa horrible aparte de eso llegué tarde se me hizo tarde en la cita y luego también las trailers se echan piedras nos pueden romper el el vidrio el parabrisas y entonces dijimos no el autobús lleva clima entonces si nos paran para que pasen los carros primero y después otros pues ya nosotros estamos adentro lo fresco y por eso este decidí mejor irme así en el camión y bueno vamos a ver cómo cómo me va hoy este día pues miren todavía me quedan muchas este muchas manchas ahorita traigo el bloqueador se me mira mi cara bien brillosa este vamos a ver pero si se me quitó un 40% vamos a ver qué más este me da y bueno saludos y pues ya tenía días que no los miraba y no me miraban pero aquí estamos otra vez al 100 es que andaba por allá por luvianos y entonces se me va de vacaciones y yo me quedo y ella se va que fueran vacaciones a trabajar se me va de vacaciones de aquí una hora de camino y para allá si no me puede acompañar porque tiene a sus niños van de mis niños en la escuela y pues no los puedo estar sacando cada vez que va a salir y pues dijeran luego pues yo que quisiera y pues no puedo porque pues el estudio también les hace falta y pues el día que no estudien pues ya saldremos algún día bueno no muy lejano pero un día y ahí vamos a andar compartiendo con ustedes todo lo que hacemos cada día bueno vamos a esperar el camión el autobús el auto autobús bueno seguimos sí sí ya viene saliendo el sol y todavía no pasa el autobús miren hoy no creen que estamos en el crucero estamos en en medio de bejucos aquí en la otra entrada y está ahí es en la entrada para el pueblo también para casa el otro lado acá le nombran este la carretera y mira nos podemos ir en una de estas pero también una de estas esas van abiertas van abiertas y este ah mira ya estaba esperando para irse para allá para el pueblo por ahí esas son las que van para altamirano pero con esas pasan bueno seguimos aquí esperando está muy alto verdad está altísimo tengo salta mirano no tengo idea no viajo casi aquí vete cuánto coja un detalle 100 100 ¿Dónde vas, prima? Ya estamos aquí en el avión Va vacío, miren, no tiene casi gente ¡Qué buena! Espero llegar a tiempo a visitar ¿Cómo? Hemos llegado a Ciudad de Altamirano Mi gente, miren Como dice, bienvenidos a Guerrero Aquí ya estoy cerca de mi Voy a ir a la Al doctor La de Mangos Como ahora no, vinimos en carro para comprarlos allá con Lore Vinimos en estos aviones Y este... Y este... Pues ahora no, mira este terminal está bien grande Y este... Pues aquí Estamos, ¿verdad prima? Ya está lista? ¿Qué tal de frío? Mira, bastante frío que tengo Mucho A la Ciudad de México No nos quiso llevar Porque él no se para, no hace paradas Se va hasta la Ciudad de México Cuando yo los encuentro Cuando yo vengo manejando Y que los encuentro en la carretera Me da mucha... Mucha ternura No sé, porque como yo he viajado mucho en ellos Este... No sé, me encanta verlos Y... Yo tengo una alcancilla de madera Que me hicieron De... Igualito a esto Y es una alcancilla Y bueno, miren Esto no se paran Que Dios los bendiga Se van hasta la Ciudad de México Van a correr 5 horas No Vas más de 5 horas Porque de aquí a... A Bejucos Se va a hacer 2 horas Por la carretera que está en construcción Nosotros me hicimos 2 horas Para llegar aquí Eh... Entonces, imagínense Él va como por 6, 7 horas Para llegar a la Ciudad de México A menos que dé vuelta Que le dé por Arcelia Será que... Agarra otro rumbo Pues nosotros seguimos esperando aquí Vamos a seguir esperando Con un calor tremendo Pero... Ni modo Mi carro, este... No lo quise traer Porque... Pues mi gente Si no lo cuido yo ¿Quién lo va a cuidar? La carretera está terriblemente Como si fuéramos en un... En una... Como por el río Lleno de piedras Así está la carretera ahorita Entonces, pues no Mejor... Aquí tenemos nuestro... Mira... Aquí para viajar en el... Bueno, pues acá está mi prima sentada Me dejaron cuidando estas maletas aquí Una señora lleva un costal de cocos Miren... Yo los estoy cuidando ¿Y tú? Bueno, pues ya nos vamos Miren cuánta gente se queda allá Todavía esperamos Sus salidas Para los que van para la frontera Para los que van para Estados Unidos Otros que van para otras partes Bueno... Nosotras ya estamos arriba Listas para regresar A ver... Vamos de regreso mi gente Aquí compartiéndoles Ya hemos llegado a nuestro destino Ya llegaron... Dos horas para llegar aquí Exactamente Mira, ya viene Lore por nosotras Aquí viene mi carrito Estás tarde... Estás reprobado A ver los mangos ¿Se vienen pavimentando de abajo para arriba o no? Pues ya no Nada... No han hecho nada Entonces... Ya llegamos de médico Ya vinimos bien cansadas Bien acaloradas Porque... Veníamos en un camión medio... Medio este... Que brincaba mucho, verdad? Y este... Bueno mira... Encontré aquí a Carlitos Ya aquí de visita Mirenlo cómo está Saluda amigo a toda la gente Hola a todos ¿Cómo han estado? A todas las señoras que... Que oraron por ti Para que salieras viendo tu operación A la señora Paty que te ayudó Sí... Ella fue la principal Y la prima Petra también Ajá... A todos los que... Que... Hicieron posible una ayudita Este... Gracias, verdad? Y a mi tío Orlando que mandó también Ajá... ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido? Pues bien... Gracias a Dios que ya me he sentido bien Este... Ya como les decía en el video anterior Este... Sigo echándole un poco de ganas Porque esto va a llevar más que nada tiempo Pero... Gracias a Dios y a todos por el apoyo Más que nada también a los que... Este... Me apoyaron en sus oraciones Y... Y vaya que sí llegaron Porque pues vean aquí está el resultado, no? Muéstrales poquito tu... 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 Como ya te sanó tu pecho ¿Está de saludito? Mira... Arrímale un poquito a la cámara Este... Este... Eso fue su... Su cortada de corazón abierto Que le hicieron... Este... Porque fue algo bien grande ¿Verdad, Carlitos? Sí... Y te llevó la portada hasta aquí? Sí... Hasta aquí... Hasta aquí llegó... Todo lo que es el pecho le abrieron ¿Verdad? Sí... Pues mira ya... Aquí cuando se le abrió... Sí... Donde se le abrió... Sabes... Estaba allá en la casa conmigo... Se dormía una noche allá... Y... Y amaneció con la sorpresa que estaba abierto eso... Y se miraba como el hoyito... ¿Verdad? Sí... Y eso es algo bien... Este... Peligroso... Pues nos... Nos asustamos mucho... Pues ya está Carlitos... Viene aquí... Mañana... Les... Bueno... Les vamos a anunciar que mañana tenemos fiesta... ¿Verdad? Sí... Hay fiesta... Hay un bautizo... Que va a haber un bautizo de... De una muchacha... Que es... Es tu familia... Es de... Ajá... De Lore... Prima de Lore... Y el niño es hijo de mi primo Tilo... Ahí mi primo te habla... Mi sobrino Tilo... Él es el papá del niño que se va a bautizar mañana... Les vamos a compartir desde donde lo va a vestir mi prima... Hasta la... Que lo va a llevar a la iglesia... Y luego la... La fiestecita... ¿Verdad? Que va a ser algo pequeño... Sí... Porque va a ser algo... Algo pequeño... Y entonces... Eso es lo que vamos a tener mañana... Y por eso que Rips está aquí... ¿Verdad que sí? Sí... Claro... Y allá está la prima... Pero está hablando la mamá... Ajá... De él... Bueno... Y entonces... Voy a... Hacer una sorpresa que le trajimos a... A Yande... A ver Yande... Ven para acá... Vamos a... A darle una sorpresa a Yande... A ver si le gusta... Hola... ¿Cómo están chicas y chicos? Espero que estén muy bien... Y que hayan amanecido bien... Ajá... A ver... Tu tía te compró algo... A ver si te gusta... Ajá... Hasta ajos te compraron... ¿Entienden? Ajá... Ajá... Los ajos son míos... Ajá... 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 Mira lo que te compró tu tía... A ver... A ver... A ver si te va a gustar... ¿Tu mamá te los ha escogido? No... Sí... Están bonitas... ¿Están bonitas? ¿Lo visto? Sí... 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 Son de los que tú querías... ¿Verdad? Sí... Para que... Para que... Los estrenen mañana... Ándale... ¿Verdad? A ver Miri... A Miri le trajimos otro... Hola chicas y chicos... Espero que estén bien... Espero que hayan amanecido bien... Y les gustó este video... A ver... Te compramos... A ver... Para que te pongas mañana... Las bolsitas que dan aquí... Ajá... A ver... A ver... Con sorpresa que les compró tu tía... Mira mamá... Están bonitos... ¿Sí te gustaron mamá? Sí... Estos sí te van a adorar mucho... Porque son de bajeta... Luego... Luego te vas a sentir cómoda... Porque así como yo con estos... Luego... Luego los sentía como duritos... Y mira... Ahora están bien... Aguaditos... Suaves... Están bien ahí... Con el pie... A ver... Mami... Tengo que saber si te van a gustar... Yo me siento aquí primero... A ver... A ver... A ver... Mili... Vamos a bajar a él... A mí me gustaron hasta para mí... No... Mira Mili... Sí ve... Bien bonita... Muy bien... Y a Yander también... Yander se me hace que ya hay llanta... Va a quemar llanta... Va a quemar llanta dice... Le quedaron... Pues nomás a la medida... Sí... Pues te dije... No le quedan grandes... No... No le quedan bien... No... No le quedan bien... Ok... Pues eso fue su regalo de su tía... Por... Este día... Gracias... Y bueno... Mi gente... Me voy a ir a mi casa... Porque... Tenemos mucho... Mucho que hacer allá... Tenemos mucho que hacer... Mucho tiradero... Porque llovió... Hizo bastante aire... Sí... Allá... El patio está el tiradero... Y todo... Pues mañana... Vamos a ver si damos la licencia... Sí... Vamos a estar juntos... Y mañana... Le voy a dar un regalo a mi tía también... De... A ver... Y qué le vas a mandar decir... A Tomás Simona... Ah... A Tomás Simona... Te quiero mucho... Y a mi papá Manolo... Feliz Día del Papá... Porque ya... Es mañana... Muy feliz... Feliz Día del Papá... Todos los papás... Y tú y Ander... Sí... Yo también... Pues... Feliz Día del Papá... Todos los papás... Que la pasen bien... Mañana... Que es un día especial... Sí... Feliz Día del Papá... Para Manolo... Y mis hijos... Que vean los videos... Sí... Para mi papá Manolo... Para mi tío... Para mi tía Juana... Que es... Esposo... Y yo este... Mi tío Orlando... Mi tía Orlando... Mi tía Juana... Mi tía David... Mi tía Manolín... Y... A... A mi cuñado también... Pues... Porque es el papá de mí... Pero ese tío... No va a llegar... Mañana... No... Va a llegar... A tarde... Pero va a llegar... Sí... Sería como para el lunes... Por eso... Les pueden decir... Ojalá también... Que se hayan pasado... Feliz Día del Padre... Y... Feliz Día del Padre... Para todos los papás... Que nos miran... De verdad... Este... Te agradezco... Pues... Ayer... Como saben... Este... Nos fuimos... Con mi... Prima... A Ciudad Altamirano... Y ahora... Miren... Ahora... Miren... Con quien estoy acá... Conmigo... A darle una vueltita... A Licha... Verdad... Ya que estoy aquí... Este... Vamos a darle una vueltita... A Licha... Para que no se sienta... Que está sola... Abandonada... Y... Este... Y nos vamos a ir... Para la Neispa... Este... Aquí no nos ponemos cinturón... Porque vamos muy despacito... Eh... Igual porque... A vuelta de rueda... A vuelta de rueda... Casi vamos... Y... Este... Y vamos a ver a Licha... A ver qué está haciendo... Esta tarde... Allá... Y ya de ahí... Me regreso... Para casita... Nos bajamos... Porque encontramos... Un hilito aquí... De Calandria... Y bueno... Como siempre... Mostrándoles... Todo lo que es... Es... Este... Curiosidad... Eh... No... Ya no tiene los bebés... No... Mira... Le pusieron... Le cayó el ollero... Este es de las... De moscas... Olleras... Ah... Pero siquiera que ya no tiene... Miren esto... Aquí son de hace sus nidos... Las calandrias... Como pueden tejer esto... Tan bonito... Yo creo que ese nido... Fue de hace un año... Yo creo... Verdad... Si... O a la mejor... Ahorita lo estaba preparando... Porque ellas ponen sus... Sus... Huevitos en... 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 De esos... Mira como están... Que iban a... A ponerle... El... Para adentro... Ajá... A ver... Que se le ven... Ojitas... ¿Ves? Oh si... Ojitas... Era que curiosos... Los pajaros... ¿Verdad? Sí... Ahora lo acolchonan bien... Pues... Vamos a ponérselo aquí... Para que lo... Alguien... Ay... Vámonos... Bueno... Seguimos... A Tlanespa... Guerrero... Miren... Gente... Estas... Estas animalitos... Mejor... Se llaman... Chorrundas... Y mejor... Corren antes... Que volar... Y... También las oleadas... Mira como están... Miren como hace... Su piquito... Ay... Que hermosa... Mira... Pero es como que tan chiquita... Porque no tiene su... Su chonguita grande... Ajá... ¿Verdad que son bebés? Mira... Esas no huele... Chorrundas... Si... Porque ellas tienen así... Como una chonguita... Esas... 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 Esas chorrundas... Hacen el nido... En el... En el piso... Mira... No suben a hacerlo... En un árbol... ¿A poco no? Y muchos de los animales... Se comen los huevitos... ¿A poco sí? Fíjate que ellos no lo sabían... Que ni daban en el suelo... En el suelo... Nosotros... Cuando éramos niños... Si que... Salíamos a los pastos... Y eso... Encontrábamos... Las ruedas de huevitos... Sí... Mucha gente se los come... Pero nosotros... No los tocábamos... Para que nacieran... Porque si ya uno... Los toca... Ya no... Ya no nacen... Ellos ya no los quieren... No entiendo por qué... A lo mejor son como... Los que se ponen celosos... Ajá... Ya cuando llueve... Ya no podemos pasar por aquí... Porque pasa el agua... Por encima del puente... Y entonces... Pues ya no... No hay... 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 Me gusta los árboles verdes... Que tiene ahí... Cuando va a volver a pisar... Es... 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 ¿Armen? Hola Lisha... Hola Lisha... Buenas tardes... Ahí... Te vinimos a ver... Mirá... ¿Qué va a pasar Lisha? Ahora... Te invito y todas... Bien... ¿Cómo te ha ido? Bien... 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 Ok... Acá sí va a tolla... Miriam... Ajá... Nave... ¿Nove? estamos viendo aquí a licha te picaste no usas lentes ficha miren dicha ella quien está está haciendo una estaba tejiendo una a belén agarra la puntita para que se los enseñes de acá de acá mira lo que hace licha mire hace una una de estas a las seculletas el bordo que aquí le llamamos una punta porque se llamara punta porque esa punta de aguja es de gancho dice licha le digo que yo oía a las muchachas de colombia las señoras ellas tejían y a esta le llamaban este aguja de tejer y las agujas hay que son dos agujas has visto ese tejido que es pero esas esas tejen ahí en una aguja meten todo el hilo y luego de ahí levanta y tejen pero es cuando hacen ropa ajá ay no la maravillosa es cuando le vas picando y ya se sigue y bueno le che ya que termine va que me regalaste dos servilletas licha licha me regaló servilletitas y y mira ella no puede alzar sus brazos para arriba ni sus manos pero es donde ella puede ella está haciendo ahí su terapia con sus manos y este aquella la terminaste verdad que sí a ver blis enseñamos esa esa servilleta que ella tiene ahí miren fíjense como era si le hizo unas manzanas y unas peras y miren el bordo que bonito queda estas son las servilletas que hace licha tú no sabes hacerlas lisa no no ni tú lena el gancho nunca nunca lo aprendí yo sí sé bien poquito sí 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 a mí me enseñó mi suegra sí 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 ay cómo me ves que me dice la mujer es que me creo muy creída nada más ir contando las vueltitas que vas dando y hacen la ondita y según la punta que quieras hacer muy muy así que una cosa muy elegante no sí porque cuesta que que cuentes para que no te quede un lado más grande y otro más chiquito no 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 sale bien sí bueno pues ya miramos a alicia y ya 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 se puso la caché en el teléfono ya lo guardó mejor pues aquí está ella tejiendo miren dicha ya nos vamos ya se empezó tarde de la lena ya nos vamos a ir ahorita otro día vinimos a hacerte una vuelta Le quiero mandar saludos a la señora ¿Cómo se llama? ¿Las que te han ayudado? Pues una fue Leonor Nava La que te mandó dinero para el baño Este Mari Núñez La señora Chogui Se llama Olga también Mi sobrino Beto Un saludo para ella señora Sí, saludos para Para la señora, sí Y para todas las que no recordamos los nombres Les manda saludos Y abrazos Y bueno, ¿Cómo te sientes Licha? ¿Estrañas todavía? Sí, me siento muy sola La extraño mucho Mi mamá la siento La extraño mucho Todavía me siento sola Me siento Muy bien a gusto Pero poco a poquito Yo estaba a dar la resonación Y aquí vamos a estar Y cuando necesites algo Pues me hablas Y ya vinimos a darte una vueltita para acá Un día vengo a comer contigo No creas que ya porque no está doña Emiliana Ya no vamos a comer juntas Sí, nomás que ahorita han dado en eso con el médico para ir para acá Ya me voy pronto otra vez hasta México Y bueno Pero ahí vamos a estar Y te voy a traer las frutitas Que no pueden llegar aquí las frutas Porque me está diciendo Que a ella le dan ganas de una fruta Y no le traen su mandado aquí a ella No entra una truquita a vender para acá No, no, para acá no viene nada Ahorita no viene nada a vender nada Más antes venían a vender algo Sí Pero ahora ya no No entra nada Ahora no entra para acá nada Y le dan ganas de una naranjita De un platanito Y no tiene nada A ver si miro a Joaquín un día allá en la plaza Y con él te puedo mandar A ver, él va todos los domingos Él va tempranito Tempranito, ¿verdad? A ver, él va tempranito, él, sí Ah, bueno Cuando vaya a ir Yo te mando un mensaje Para que A ver si recoge las cositas Y si no, pues yo te las traigo ahí Y hay que te las traiga estrellita Bueno, pues Que pases buena tarde Y ya nos vamos Te queremos mucho Ya sabes que aquí tienes una amiga Bueno No, el de él era blanco Miren, gente Estamos aquí esperando Que Liz se suba al burro Pero no quiere Dice, no, tío No, es no dan patadas Son bien buenas gentes No son buenas gentes Son buenos animales Son buenos animalitos Pero mira el estribo que trae Trae el estribo Trae un lazo Es un lazo Está subiendo el pie aquí Sí ¿A poco sí lo sube? Ay, mate, me va a patar el burro No la da No la da Bueno Bueno Vamos Está bonito la neispa también Está corriendo aire Ay, Dios santo Lugares Cuánta gente se ha ido de aquí Mira, ya es tarde Porque miren Oye, mira Esta de acá Cómo está entremedia Las ramas Es una negrita Está negrita Negrita Sí, hasta Mire, ya está Son blancas Qué bonita Ay, qué dolor me da Mirar esto, Licha Qué dolor me da Ver la cocinita Doña Emiliana Su cuartito ¿Venimos pronto, chula? Este pequeño vlog Es para Sotera, mi prima Mira, aquí vamos pasando Por la Nonal Que ella mucho menciona Este lugar De la Nonal Aquí este lugar De noche Está espantoso O sea Hablaban que Espantaban aquí Hay historias Sí Aquí estaba horroroso Pasar Mira los chiquitos Este Y mira ¿Te acuerdas Que una vez pasamos ahí Con Con Balvin Chiquito Es que Que pasamos No nos dio nada De mierda ¿Verdad que no? Pero pues en el día En la noche No, pues es muy asombroso Es que Ah, soy así en convivencia Es muy bonito ¿De qué? Como de la iglesia Oh, sí Entonces ya no es panda Porque si ya Ya hubo cosas ahí De Dios Yo pienso que ya mataron Esos fantasmas El sacerdote celebraba misas Sí Y la gente Traía bastante comida Y comiense Toda la gente Es que sea tan bonito Un poco ¿Y por qué dejarían eso? Es que en eso están los sacerdotes Que hacen eventos así Mira, es que esos árboles Este Son muy grandes O sea Es algo que Que tienen Mira 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 desde arriba Están Mira todo lo que tardo Para subir hasta arriba Mira, 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 mira Mira Dios, hasta que llegué al cielo Y este Son árboles muy grandes Y muy asombrosos Y muy asombrosos Y entonces pues aquí es donde está Donde está la nonal Y bueno Ya viene un carro acá Saludos para doña soltera Saludos michotas Saludos para Isidra Saludos para Petra Para todas ellas Para ir a Semita Bueno, pues ya vamos Terminando de pasar La nonal Y acá vamos a estar Esperando Germán Este es Germán Gracias Le hubiéramos dicho Que nos espero Bueno Ya de regreso a casita Salas juntas Adiós Que te vaya bien Muchas gracias Por verme acompañado Y bueno Ustedes también Querían a ver a Licha ¿Verdad? Gracias Nos vemos entonces Si, ojalá Y me voy antes Que se haga noche Saludos para ti Para todas Y todos Para todos los que nos miran En junta Bye Bye Adiós Ay mi familia Que tanto quiero De verdad Adiós Adiós Mi gente Aquí nos despedimos Yo creo Ya Aquí las dejé a ellas Y Nos vamos Que Dios Que Dios Que Dios me los bendiga Que Dios me los proteja Los voy a dejar aquí Con un video De mi prima De mi prima Josie y Horacio Que bonita aquí de la gente Aquí de la gente que mira Aguitas Vlogs Y Elena Vlogs Un saludote Aquí estamos Que vine a pescar Con mi nietos Ya llevamos Tres pescados Y ahorita me puse yo A cortar la sandía Aquí en el parque Aquí en el parque Hay una laguna grande Está muy bonito aquí Ya sacó como tres Cuatro mojarritas Y aquí estamos Buenos días Para todos ¿Otra? Espero se encuentren bien En esta mañana Todos por allá Todas las personas Que nos miran Que han preguntado Por nosotros Gracias Por preocuparse De la vida De nosotros La salud De mi esposo Y aquí andamos Miren Andamos bien Ahorita pues Mi esposo Como quiera Anda igual ¿Verdad? Pero Él está esperando Su cirugía Que ya muy pronto Lo van a operar Y este Pues de la columna Resultó que era La columna Y es lo que va a pasar Que lo van a operar Primero Dios Y pronto Estaremos por allá En el rancho Si Dios nos lo permite Pidan Por nosotros Hagan Oración Para que mi esposo Salga bien Que Dios Los bendiga A todos Donde quiera Que nos vean Para toda La familia Que nos Quiere ver Los que no Nos quieren ver También Muchos saluditos Abrazos Para todos Para todas Aquellas personas Allá va el freeway Allá está el freeway Donde están pasando Todos los carros Miren aquí Está muy bonito Verde Verde todavía Porque ha habido Mucha lluvia Por acá Acá en la ciudad De Dallas Texas Y aquí andamos Aquí estoy Más viejita Ahí vamos Ahí vamos Saluditos Y un fuerte abrazo Para todos Muchos saludos Bye 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 bye